Volver, abrazar a un amigo, a jugar un fulmito y tomar un fernet. Abrir la puerta de los bares, a bailar hasta el alba, a saltar en la cancha, los viejos saliendo a comer con los nietos. Volver, a brindar por la vida, a reírnos de todo, dame otro fernet.